Audio Jump Los habitantes de la localidad de Pampa Paraíso, Cajamarquilla, del distrito de Lorigán, Chochocica, se beneficiaron con la campaña cívica Apoyo a las Males Gestantes de Bajo Recurso, organizado por el Ejército del Perú a través de la Segunda División de Ejército y Instituciones Públicas y Privadas. La actividad benéfica se realizó este 22 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta la 2 de la tarde, en donde 420 personas acudieron a recibir atención gratuita en las diversas especialidades. El General de División, Manuel Rodríguez Luna Victoria, Comandante General de la Segunda División de Ejército, supervisó el trabajo del personal militar y de las instituciones públicas y privadas, que participaron en la acción cívica, recibiendo también el saludo de la población beneficiaria. La autoridad castrinse informó que con esta acción cívica de proyección social, el Ejército del Perú da inicio en el distrito de Lorigán, Chochocica, a un conjunto de actividades de este tipo, en coordinación con actividades civiles con la finalidad de llegar a los pobladores de escasos recursos económicos. Y el show infantil fue amenizado por el muñeco Comando Yanaúma, con la gran banda de músicos de la 18ª Brigada Blindada. Es importante reconocer que el Ejército siempre va a estar en apoyo a su población. Mi general, nuevamente un agradecimiento de parte de nuestro alcalde, Luis Fernando Buenogino, de parte de la población del distrito de Lorigán, Chochocica. Realmente la zona de Lorigán, Chochocica, está muy agradecida con su ejercicio.